Saludos amigos, soy Randal Gutiérrez, el comunicador de Tizona, Luz de Esgrima Y hoy nos encontramos en una nueva sesión, el protagonista Tizona, hoy nos encontramos con Marcos Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Randal Buena vida Marcos Queremos conocer un poco Marcos sobre tu trayectoria acá en esta disciplina Primero que todo, de dónde eres y hace cuánto tiempo ya has practicado el esgrima Muchas gracias, bueno yo soy de acá, el Cantón de la Unión De hecho me enteré porque en algún momento por ahí me ha salido un denuncio en Facebook De que hay un club de esgrima aquí en la comunidad Entonces un deporte que siempre me ha interesado Pero no he encontrado unos suficientes espacios como para practicarlo Empecé en agosto del año pasado, soy relativamente nuevo Y apenas estamos poniéndonos un poco en forma Este es un tema técnico que hace falta mucho y apenas voy para un ranking Que viene ahorita en febrero, mucho febrero ¿Dónde va a ser el ranking? En la sabana En la sabana Sí, el de espada es El de espada, a nivel digamos de competiciones Marcos ¿Va a ser tu primer desafío? Debut, sí Entonces hay un poco ahí de nervios Pero todo bien, nos hemos estado preparando a conciencia Y de los compañeros en realidad De compañeros que tienen mucha experiencia Muy buenos tiradores Y el profe que siempre está dándole consejos a uno Y enseñándole cosas Marco, ¿algún otro hobby que usted se dedique aparte de esto, de lo que es el esgrima? Bueno, este es como mi aporte hoy Me gusta mucho la natación, hago aguas abiertas Ah, qué bueno Sí, entonces también eso es como O sea, en condición está bien el hombre Más o menos, pero sí, sí, algo le hacemos Sí, y eso es, más que todo de aguas abiertas En categoría de 3.000 metros Este año vamos para 5.000 metros Y ahora el esgrima Perfecto, Marco El último mensaje aquí para nuestra página de Facebook De Tizona, Club de Esgrima Y también para que puedas invitar a otros más atletas para este deporte Por supuesto, invitar a quien quiera Al que le haya interesado este deporte O el que no sabe de qué se trata Que se venga, que se dé una vuelta Este, en realidad es un deporte muy completo ¿Dónde practican? Tanto físico y mental aquí en el World's Gym Y en Club Tizona Y no, nada, que se vengan Y que se vengan a entrar en este mundo maravilloso Marco, para nuestro sitio de Facebook, muchas gracias Y el mejor de los éxitos en este ranking Muchas gracias a ustedes Este fue el protagonista Tizona Con ustedes Saludos amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video